La gestión de un proyecto supone el uso eficiente y efectivo de los recursos comprometidos para lograr el mejor resultado posible en la perspectiva de sus objetivos. En la actualidad, se admite que el logro de los objetivos depende de gran medida de la aplicación de un método sistémico a la gestión que permita combinar todas las actividades que deben funcionar articuladamente para obtener los resultados satisfactorios, es decir, lograr los objetivos del proyecto. Se entenderá mejor esta idea si se concibe el proyecto como un sistema, como un requisito vital, que se alimente con datos de desempeño esenciales para su funcionamiento, autorregulación y corrección de desviaciones. La Business School de la Corporación Industrial Minuto de Dios le presenta la diplomatura en Project Management, diseñada para desarrollar sus habilidades para la formulación, programación, montaje y ejecución de proyectos. En los módulos que encontrará en el diplomado, usted identificará los conceptos básicos de los proyectos, reconocerá la importancia y los medios de aplicación de la matriz de planificación del proyecto, comprenderá los fundamentos de dirección de proyectos con base en la guía del Project Management Book of Knowledge, identificará y aplicará los procesos que intervienen en la gestión del alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, adquisiciones e interesados de un proyecto. Bienvenido. Esperamos que su ciclo de formación con nosotros sea altamente enriquecedor.